Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al clip informativo de la Alcaldía Municipal, Unidad y Progreso para Todos. Así va Tumaco, Progreso para Todos. El programa institucional de la Alcaldía Municipal. Hacer ajustes al plan específico de respuesta ante sismo y tsunami para el municipio de Tumaco fue el objetivo que reunió a integrantes del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo en la Sala de Crisis de la Cruz Roja. Este plan contempla un trabajo articulado con la comunidad e instituciones buscando fortalecer el tema de respuesta ante un sismo o tsunami, fortaleciendo con las alcaldías las obras de infraestructura para una mejor movilidad, entre otros detalles indispensables para el éxito del plan. El consultor para el municipio de Tumaco y el departamento de Nariño, Pedro Fernando Pardo, indicó que el trabajo que se ha venido realizando tiene un avance de un 80%. Bueno, el avance que nosotros tenemos desde hace dos años es el porcentaje de un 80% en la construcción del mismo. Llevamos un trabajo mancomunado en lo que es la elaboración del protocolo. Antiguamente lo llamamos protocolo de respuesta ante tsunami. Hoy en día pasó a ser el plan específico de respuesta ante eventos de sismo y tsunami. Entonces, lo que estamos haciendo el día de ayer y hoy es trabajando el concepto de la unificación de los mismos formatos en trabajo con las demás instituciones integrantes de los componentes de respuesta ante el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Es de recordar que en el mes de febrero de este año se realizó el evento binacional por sismo y tsunami donde se involucró a la comunidad, instituciones, organismos de socorro, técnicos y privados que dio como resultado un balance positivo. Por medio de estos simulacros se mide el desempeño de la población y sirven de base para corregir algunos errores y resolverlos. Así lo expresa el ingeniero Roberto Cuero, director del Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres. A ver, sí, dentro del marco de la nueva ley, la 1523 que se emitió a partir del 2012, se viene adelantando una serie de acciones o herramientas para los municipios. Entre ellas está el plan estratégico o respuesta ante cualquier emergencia. Dentro de ese marco se está trabajando en el día de hoy específicamente el tema de plan específico por tsunami. Es el mecanismo o la herramienta que le permite al municipio tener una respuesta más exacta y pertinente en caso de que se requiera. Ya lo consertiente a los planes de contingencia, digamos, ya viene siendo un poquito abolido y hoy en día estamos trabajando exclusivamente como un plan específico por cualquier tipo de contingencia que presente en el municipio de Tumaco que viene a complementar, valga la redundancia, el plan de estrategia de respuesta del municipio. El plan estratégico es la carta guía para que las autoridades del municipio de Tumaco tengan como responder a un evento natural. Así va Tumaco, progreso para todos. El programa institucional de la Alcaldía Municipal.